que era minoritaria en ese momento, le dio la ganancia de causa a don Antonio Guzmán. Pero quedó claro de que después de don Antonio le tocaba el turno a Salvador. ¿Entiendes? Salvador hizo una gran movilización, a todos los que se convirtió en el gran organizador de esa campaña y ahí estuvo gente como José Ovalle, con la famosa fórmula Ovalle, que fue una apertura de la democracia mayor, porque antes eran delegados, los que seleccionaron los candidatos. Entonces, con esa apertura de fuerza mayor, la incidencia de Salvador en ese momento resultó ser más grande que la incidencia de don Antonio y Jacobo juntos, porque ya se habían unificado en una tendencia, la unidad de acero. Y eso provocó que Salvador fuera el segundo candidato. Cuando llega la oportunidad del tercer candidato, que es Jacobo Magluta, Jacobo había asumido la presidencia del Senado y a mí me tocaba en ese momento estar lidereando la Cámara de Diputados. Yo era el vocero de la Cámara de Diputados durante los cuatro años, de los 82 a los 86. Hicimos una campaña grandiosa a tal punto que la campaña de mayor concentración popular que tuvo la República Dominicana históricamente fue la de Jacobo Magluta. Entonces, Jacobo Magluta gana esas elecciones, pero lamentablemente una parte del perreísmo entendió, una parte muy reducida, entendió que era mejor dejar que Baleguer volviera a que Jacobo ganara, lo que cambió el curso de la historia, lo cambió de manera total. Ese golpe de Estado Electoral, porque eso se llama un golpe de Estado Electoral. De conocer el triunfo de Jacobo. Es decir, es un golpe de Estado Electoral. Es decir, Jacobo ganó. Todo el mundo sabe. Ganó la candidatura a la presidencia. No, y ganó. Ganó su candidatura, ganó. Frente al electorado. Ok. Porque Baleguer le llevaba como 16 mil votos, pero habían 81 mil votos que no se habían contado, que eran de la estructura, y la estructura se formó a imagen y semejanza de Jacobo. Todo el mundo sabía que esos votos eran de Jacobo. Y entonces, una maniobra, y lograron no contar los votos de Jacobo. Eso se llama un golpe de Estado Electoral. Que un día yo explicaré frente a la nación, para que la nación sepa que en el 86, Baleguer no regresa porque tuviera votos suficientes, sino porque el PRD se dividió, y entonces le dio paso, y que fue un golpe de Estado Electoral de que hay culpables. Para la historia hay culpables, pero ahora no me voy a meter en eso. Estoy escribiendo un libro sobre el tema. Perfecto. Entonces, no pudo ser Jacobo presidente. No pudo ser. ¿Y eso cambió el curso de la historia? Entonces, él cambió el curso de la historia. ¿Usted se imagina? Sí. Si el acontecimiento se hubiera llevado como el pueblo había definido, Jacobo hubiera sido presidente. Peña hubiera sido presidente, por razones lógicas. Porque Peña necesitaba... Tener una base de un partido de... De un partido en el gobierno. De un partido de él en el gobierno para entonces hacer unas elecciones libres. Y Atuey, que Dios tenga en gloria, ciertamente hubiera sido presidente. Sí. Y mucha gente pensó que este humilde servidor había entrado en la fila de los presidenciales. De manera que el curso de la historia cambió. El PLD nunca hubiera llegado si no hubiera sido por eso. Nunca hubiera llegado. Y Balaguer jamás hubiera retornado. ¿Me entiendes? Si no hubiera sido por eso. El PRD tenía vocación de permanencia de tal magnitud que llegó a compararse con el PRI de México. Pero el PRD siempre manteniendo una vocación muy democrática. Yo diría que algunas veces excesivamente democrática. Sí. Lo que nos hizo daño. La democracia daba paso a la anarquía. A la anarquía. A no ponerse de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho. Y querían ser al mismo tiempo. Es que querían todos ser todos al mismo tiempo. Querían ser presidente al mismo tiempo. ¿Por qué se impidió que Peña Gómez fuera presidente? Esa fue una conspiración perfectamente tinglada por la reacción nacional. Encabezada por el Partido Reformista y por los amigos de la Fuerza Nacional Progresista. De manera fundamental. La gente de Vincho. Exactamente. Y recuerde que Peña Gómez ganó las elecciones en el 94. Sí. La ganó. ¿Me entiendes? Una coca que le hizo Balaguer. Exactamente. No solamente. Eso fue planificado con participación de la Junta Central Electoral de ese entonces. que eliminó de cada listado de mesa, eliminó una cantidad determinada de gente. ¿Quién era el presidente de la Junta Central? En ese momento era difícil recordarlo así, pero... Hicieron un lío a Peña Gómez. La presión de la verdad obligó a Balaguer a reconocer... No, no. De la prueba. De la prueba. Se probó el fraude. Se probó. ¿La presión de la verdad? Y lo lógico era que si se probó el fraude, se cambiara el resultado. ¿Y terminó la embajada americana en eso? Bueno, siempre están presentes cuando hay conflictos de esa naturaleza tan grande. Pero hubo gente que se prestó a eso también. ¿Por qué Peña Gómez no cogió a dos y dos? Peña Gómez estaba de acuerdo con eso. La Comisión Política del PRD aprobó eso. Pero después, algunos dirigentes del PRD convencieron al doctor Peña Gómez que eso era anti-histórico. ¿Entiendes? O sea que... ¿Usted cree que Balaguer lo hubiera cumplido? Yo estoy seguro... Lo que me lo voy a entregar. Yo estoy seguro porque iban a ser proclamados los dos. No contiendes qué mamá me dijo. Proclamados los dos, Balaguer duraría sus dos años, que originalmente no eran dos años, sino 18 meses. Pero que el PLD, en conturbenio con el partido reformista, y siendo el PLD inclusive el que llevaba la voz cantante, modificó el pacto original entre el doctor Balaguer y Peña Gómez. El pacto original hablaba de un año y medio. Sí. Y hablaba también de un 45%, no de un 50%. Entonces, una noche de esas, el PLD llega a la conclusión de que con un 45% Peña Gómez hubiera ganado las elecciones. Balaguer le metió el 50% más uno, que se está... Más que Balaguer... Se está debatiendo en la actualidad. Más que Balaguer fue el PLD. ¿El PLD? Fue el PLD, sí. Un sector del PLD. En el próximo segmento distinguido, porque hicimos este segmento histórico, vamos a hablar de cómo surge el PRM, de los conflictos entre Hipólito y Miguel Valga. Nos viene a la sintonía. La tierra será de nuestros padres, y tenemos más de 40 años ahí con la tierra. El pobre se beneficia de lo que tiene. Y si usted tiene un solar, y puede hacer un negocio con ese solar, para usted si quiere salvar la vida de un miembro de su familia, usted lo hace. Pero cuando no teníamos título no podíamos hacerlo, porque lo primero que nos preguntaban era, ¿dónde está el título de ese solar? Pero hoy, gracias a Dios, gracias al presidente de la República, contamos con ese documento. Eso le cambia la vida a mucha gente, a mí y a mi propósito. Pues damos gracias al señor presidente de la República, que está de vista fija con los agricultores. Siento que está cambiando el mil por mil. Siento que está cambiando el mil. Siento que está cambiando el mil. Siento que está cambiando el mil. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video